Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidar porque la vida me curaste y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto, entreno mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé simular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Un amor si no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, que eres viva en la perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida El amor si no se olvida y no se va, no se va, no se va Perder mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire, fue suficiente para convencerme De que si te vas, te buscaré aunque sea de loco De Bogotá hasta Buenos Aires, como te explico que no se olvida Ya no se olvida y no se va, no se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida El amor si no se olvida y no se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, que eres viva en la perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida El amor si no se olvida y no se va, no se va, no se va, no se va Se va, no se va, no se va